... Muy buenas noches y bienvenidos un viernes más, ya saben, a este programa. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, Paco. Que es el título también del programa. Por supuesto. ¿Y el alcalde cómo está? Bien, bien, una semana intensa de trabajo, pero estoy contento y satisfecho por los resultados de esta semana. Porque ya se están viendo cosas que se están... Bueno, el trabajo constante al final se va viendo reflejado, sobre todo en que muchos de los proyectos que traíamos en campaña, pues ya se están cimentando y creo que con una buena cimentación, podemos empezar a crear esa estructura y empezar a construir esos proyectos. López, alcalde, tengo temas de la semana, ¿eh? Sí. No se preocupe usted que yo le tomo el pulso a la actualidad. Claro, habrá proyectos que sean a largo plazo, ¿no? Y eso a veces es difícil de explicar a los ciudadanos, ¿no? Evidentemente, mira, en el... Por ejemplo, en el pleno, este último que me tocó cubrirlo a mí, pues habló usted, se refirió al plan de empleo y, bueno, pues habló de que tiene una idea que no la quiere adelantar, ni yo le voy a pedir que la adelante, por favor, pero ya sabe usted la obligación de preguntar y usted la prudencia de no contestar. Bueno, pues algo que tiene empezado para generar empleo, para de tal forma que esto entre en una dinámica y que Benalmádena, pues habló usted del plan de empleo, una serie de ideas que tienen ahí y dio a entender que es un proyecto a largo plazo. Por eso le preguntaba que hay proyectos que... Bueno, nosotros siempre hemos tenido claro el modelo de ciudad que queremos para Benalmádena y, además, hemos tenido claro que tenemos que generar empleo y que el empleo se genera apostando por nuestra primera industria, que es el turismo. Dicho esto, entendemos que desde el ayuntamiento podemos poner en marcha planes de empleo para paliar la alta cifra de desempleados que tiene el municipio o para desestacionalizar el sector turístico en Benalmádena. Entonces, estos planes de empleo que empiezan ahora en invierno, empiezan ahora precisamente porque durante los meses de verano, pues con la actividad que se genera a través del turismo y a través de los visitantes, pues se reduce esa tasa de desempleo. Pero esta es una vertiente, una línea de trabajo, pero no es la única. El ayuntamiento puede crear empleo, pero no va a ser la solución al desempleo en Benalmádena. Nosotros lo que sí podemos, como equipo de gobierno y como ayuntamiento, es crear las condiciones idóneas para que la inversión repercuta en Benalmádena. Y en ese sentido, te puedo adelantar que hemos estado reunidos con empresarios importantes del sector que quieren hacer importantes inversiones en Benalmádena y que va a depender, pues, de que desde el ayuntamiento se les facilite o de alguna forma se les ayude a través de medidas fiscales, correctoras o bonificaciones para que la inversión les sea mucho más rentable en Benalmádena que en cualquier otro municipio de la Costa del Sol. Tenemos todas las herramientas, tenemos el mejor escenario de la Costa del Sol, porque Benalmádena es de los municipios más punteros, solo tenemos que ponerlo en valor. Y en ese sentido vamos a trabajar. Si sale todo como esperamos, yo calculo que para final del año que viene podremos hablar de grandes cifras de inversión para el municipio, pero son cosas que evidentemente no se echan a andar de hoy para mañana. O sea, requieren de... Pero lo que quiero que entiendas, Paco, es que estamos trabajando a nivel macropolítico. Yo entiendo que la micropolítica es importante, ayudar al vecino el día a día, pero tenemos que pensar también en ese gran modelo, en la perspectiva de modelo de ciudad. Por eso le he preguntado a usted al alcalde que hay proyectos que necesitan más de cuatro años. Efectivamente, efectivamente. Y ya la semana que viene empezamos a trabajar en uno de los grandes proyectos para la legislatura, pero permíteme que no... No, 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 no. Además, yo estuve en el pleno y me llamó la atención. Sí, porque además era una pregunta del Partido Popular. Ah, bueno. Pero yo soy muy supersticioso en este sentido. No me gusta adelantar las cosas porque luego no salen. Si lo vamos a estropear, no me lo cuente usted, alcalde. Hablando del pleno, claro, el hecho, hombre, una cosa es recibir la información como la recibimos, y otra cosa es cuando te toca estar allí, pues lo vives más cerca, ¿no? En este caso, pues me ha tocado estar allí. Bueno, pues se aprobó, o bueno, más que aprobar, yo entendí que fue un trámite, ¿no? Lo del servicio de mantenimiento y reposición de jardinería. Es un tema delicado porque también, vamos a ver, por una parte, es importante mantener la armadena limpia. Buena imagen, la jardinería, pues los jardines juegan un ornamento esencial. Pero esta empresa, que es una concesión que se va a hacer, pues hay un número de trabajadores, que parece ser que en la anterior legislatura, usted me corrige, ¿eh? Bueno, si yo... Se hizo un pliego que suponía una merma reducción en la partida, eso podía poner en peligro el número de trabajadores, y bueno, se pusieron en huelga o uno... Bueno, que va a ser que se ha retomado, ¿en qué situación? Bueno, vamos a ver, en otros ayuntamientos el servicio de jardinería o el mantenimiento de los parques y jardines del municipio los lleva el propio ayuntamiento, a través de su servicio operativo o a través de sus brigadas de jardinería. En Veral Madera es un servicio que se externalizó hace, pues ya bastantes años, ¿no? Se privatizó. Se privatizó, para que lo entiendan los vecinos, efectivamente. Una vez que se privatizó, pues durante distintos periodos han sido varias las empresas que han llevado a cabo ese servicio. Desde el año 2007, que finalizó el anterior pliego, hasta el año 2015, no se ha puesto en marcha, no se ha contratado una nueva empresa, porque se acaban un pliego, no se estaba de acuerdo, se volvía a negociar. Luego, cabe recordar que vinieron dos mociones de censura, y que esas mociones de censura, pues, supusieron un coste para las arcas municipales. Le digo un coste, porque un pliego de jardinería, que tenía que haberse aprobado en el año 2007-2008, no se llegó a aprobar porque entraba un gobierno, empezaba de cero, entraba otro, empezaba de cero. ¿Qué ocurría? Que cada año se iba prorrogando de emergencia el pliego anterior. Y resulta que desde el año 2007 hasta el año 2015, hemos estado pagando los jardines, el mantenimiento de los jardines de Veral Madera, a precios del año 2007. Quiere decir, a precios de plena burbuja inmobiliaria. Cuando no había crisis. Claro, efectivamente. Entonces, en un contexto de recorte, donde las empresas son más competitivas, donde las empresas buscan más productividad y buscan hacer más con menos coste y dar más servicio, a menor coste para el ayuntamiento, nosotros hemos estado pagando a precio de oro, por decirlo de alguna forma. Entonces, ha tenido que llegar este gobierno y sacar adelante ese pliego. Que ese pliego lo intentó sacar el Partido Popular y de aquí... ¿Pero está exactamente igual? ¿Algo parecido? A mí no me da la emprenda decir que fue el Partido Popular quien inició, tras la moción de censura del año 2013, creo que fue el concejal José Antonio Serrano, quien impulsó ese pliego. Nosotros en 2011 no pudimos terminarlo porque vino la moción, nos echaron, llegó el Partido Popular y tardó su tiempo en ponerlo en marcha. Pero también tengo que decir... Bueno, pero no se llegó a poner en marcha, porque de hecho... No, porque precisamente antes de las elecciones, claro, en un contexto donde se recortaba bastante el contrato, pues las empresas que venían a hacerse cargo del nuevo contrato de mantenimiento no se hacían cargo de los trabajadores, porque decía que si había una merma en el servicio, que ellos no garantizaban los puestos de trabajo. Y eso provocó una huelga de los trabajadores de la concesionaria. Eso provocó una huelga que hizo que el concejal de Parque y Jardines diera marcha atrás en el pliego. Y por un año más se volviera a renovar un pliego de emergencia. ¿Qué ocurre? Nosotros hemos llegado y lo primero que hemos hecho ha sido sentarnos con la empresa concesionaria, sentarnos con las tres empresas que participan en este nuevo concurso y obligar de una forma u otra que se mantengan esos puestos de trabajo. Sí, porque es la condición que le apoyaron todos los partidos, pero condición se neguana... Efectivamente. ...garantizar puestos de trabajo. Efectivamente. A partir de aquí hicimos una asamblea con los trabajadores de la empresa, hablamos con los sindicatos y pusimos encima de la mesa lo que habíamos hablado con las empresas y no era otra cosa que el mantenimiento de los puestos de trabajo. Además hicimos números y nos dimos cuenta que era posible mantener esos puestos de trabajo. Mantener y haber beneficio. Entonces a partir de aquí, a partir de esa paz social, ha sido fácil sacar adelante el pliego. Porque tanto los trabajadores como las empresas que se han presentado en el concurso estaban ya deseando que este proceso se culminase de una vez por todas y que viniese una nueva empresa que se hiciese cargo del mantenimiento de los parques y jardines. Una nueva empresa que llega y que va a ahorrar a la Arca Municipal un millón de euros porque vamos a empezar a pagar la jardinería al precio que tiene hoy en día el metro cuadrado de mantenimiento de parques y jardines. Pero es que además está obligada por el pliego a hacer una inversión en maquinaria, en vehículos, en utillaje, en formación de trabajadores. Cosa que la anterior empresa, por el motivo que te he dicho, porque estaba de emergencia, prorrogando contratos año a año, no estaba realizando. Y así creo... Y sigue los trabajadores. Sigue los trabajadores. Creo que mantener los puestos de trabajo y conseguir que la empresa que venga haga inversión y que encima está de mal, ahorremos un millón de euros, creo que la gestión es redonda. Visto así, sí. Por eso, pero me sorprendió mucho porque además en el pleno, y estas son de las cosas que no entiendo, el concejal del Partido Popular, José Antonio Serrano, es verdad que dijo que ellos habían iniciado el procedimiento y que no lo pudieron culminar por este problema común con los trabajadores. Y yo así se lo agradecía a José Antonio Serrano. Y también agradecía a mi concejal, a Javier Marín, la excelente labor para conseguir esa paz social y que pudiéramos sacar adelante el pliego. Lo que no me esperaba es que a la hora de votar al Partido Popular se abstuviese. Porque si ellos son los que habían puesto esto en marcha, según ellos, no entiendo a cuenta de que venía a abstenerse. Tereológico hubiera sido apoyar y votar a favor. Pero bueno, el Partido Popular últimamente en Meral Madena hace cosas que son muy poco coherentes. Entonces, pues esta es una más de todas ellas. Echamos las culpas a la política. Bueno, sí. Hombre, yo le voy a decir su apreciación. Es que la política de alcalde yo lo entiendo como un gran tablero de ajedrez, donde cada cual mueve su ficha. Bien. Siempre entendiendo que son movimientos lícitos. A final de los cuatro años hay un debe y un haber. Pero Paco, en política hay que mojarse. Eso sí, ¿verdad? Y hay que ser responsable. Y no me van en actitudes como las de terminados compañeros. Que mañana negro y pasado blanco, ¿no? O que no se mojan y que simplemente están para criticarlo todo. Como, por ejemplo, el caso de un concejal que hay independiente, que todas las empresas municipales que llevamos a una junta general y que tenemos que sacar adelante esas cuentas por responsabilidad política, a todas me vota en contra o se abstiene. Y yo me pregunto, ¿alguna vez tendrás que tomar partido, no? ¿O para qué estás de concejal? Es que vamos a ser responsables. Por eso digo que en política no se trata solo de figurar. También hay que participar. También hay que arrimar el hombro. Y solo tienen que ver los vecinos. No, efectivamente. Por eso, alcalde, yo si quiero usted, debatimos aquí, no es el momento, ni el foro, no. Pero en cualquier caso, ya que tengo la suerte de hablar con usted así, y lo cual no se lo ha dejado yo, solo haré los vecinos. Esto es un... Por eso yo le decía al alcalde que esto es un tablero. Cada cual hace un movimiento y los vecinos lo ven todo. Lo que hacen uno y lo que hacen otro. Y al final de legislatura, yo lo digo, quien hace bien puede ver a quien debe y un debe y una vez. Totalmente. En cualquier caso, lo que usted decía, que bueno, que una cosa que impulsaron y que se llega a votación y que resulta que se obtiene, le ha causado sorpresa. Lo importante es que el tema sigue adelante. Lo importante es lo que hemos conseguido, mantener puestos de trabajo, ahorrar en costes y que la empresa haga una inversión. Entonces, creo que es redondo. Pues sí, visto así, redondo. Porque en cualquier caso, es el permitir seguir la elaboración. Todavía no es casi definitivo, ¿no? Bueno, haré que dejar un plazo de 30 días de publicidad, por si hay algún tipo de alegación, y pasado 30 días, pues será efectivo el nuevo contrato. ¿Y hay que volverlo a traer a pleno o ya no hace falta? Y el trámite ya de pleno está ya pasado. Bien, eso era un tema importante. Y lo decía, que por cierto, una vez hablando aquí con usted, de muchas cosas que hablamos, de los jardines, que algunos vecinos que se quejaban que no... Pues ahora ya sí, ya vemos que están podando como locos por todos lados. Ahora sí. El trabajo que no se había hecho se está haciendo. Entiéndame cuando digo loco el buen sentido de la palabra. Ahora, otro tema, en el pleno, y además yo tengo un hijo que tiene una parásis cerebral, ¿sabe usted? Sí. Y si no lo sabía, yo lo digo. Entonces, estoy muy sensibilizado con ciertos colectivos. Sí. Pero no porque me dola el corazón más que otros, sino porque los entiendo. Me refiero a Abad. Por fin, en el último pleno, este último pleno del jueves, pues ya se le va a ceder un terreno para que puedan, bueno, pues levantar esas futuras instalaciones. Y también no estuvo en centro de polémica. Otra cosa que tampoco entiendo no mucho, ¿no? Hay pecos quizá ustedes buenos, ¿no? Dicen algunos. Bueno, lo de Abad es una reivindicación histórica, ¿no? Pero además es una reivindicación histórica porque parte de su proyecto, de su leitmotiv para existir, es la creación de un centro de ayuda discapacitada, un centro integral de ayuda a la discapacidad, ¿no? Y durante mucho tiempo han solicitado al Ayuntamiento de Benalmádena un terreno. Un terreno que no recuerdo si en el año 2010 o en el año 2011, tanto el anterior alcalde Enrique Moya como Javier Carnero prometieron o ofrecieron un terreno en un determinado espacio en la organización Sant'Angelo Norte. Yo no he hecho más que terminar la promesa que ellos en su día hicieron, que es que tuvieran ese suelo para poder construir ese centro integral para la discapacidad. Pero es más, creí que era importante que todos los miembros de la corporación apoyasen esa propuesta porque a mí me decían desde Vicesecretaría y de Patrimonio que con un decreto del alcalde era suficiente. Pero creía que era importante que todos los concejales participasen y que me instasen todos a mí de forma unánime por darle más legitimidad a todo el proceso, que podía haberlo hecho sin haber escuchado a ninguno. Sí, lo dijo usted. Creía que era más importante darle la posibilidad de votar que ese terreno se cediese a Abad. Lo que era una cosa, lo que tenía que haber sido un acto muy bonito y un día de alegría para Abad, pues bueno, al final el Partido Popular lo empañó con los reproches y los dímenes. No, 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 reproches, vamos. Le dijo que había tardado usted mucho tiempo en hacerlo. Que tardaba dos, cinco meses. Ellos estuvieron tres años. En tres años podía haber Paloma García Galvez, haber firmado ese decreto. Y aquí el detalle, porque claro, vas al pleno, te enteras. Por eso recomendamos que vean los plenos, tanto para uno como para otro. Cuidado, ¿eh? Esto, cada uno que decía Villazón Joaquín. Sí. Que por lo visto, porque también el anterior equipo de gobierno estuvo mirando por una parcela, pero no tenía muy claro o algo así o no sé. Que resulta que esta parcela se le iba a dar a otro uso. Bueno, a ver, corrígame usted porque yo estoy un poco, me enteré muy bien. Vuelvo a insistir y creo que es muy importante en política, si queremos ganarnos la confianza de los ciudadanos, tenemos que cumplir las promesas que hacemos. Y si Javier Caner y Enrique Moya prometieron que se suele ir a Parabat, a cuento de que venía ahora alguien, además de su mismo signo político, querer cambiar esa promesa y querer sacarlos de allí para cambiarle el uso a la parcela. Pero ¿qué uso se le quería dar al alcalde? Bueno, en teoría ellos querían dar el uso educativo. Uso educativo, pero claro, aquí hoy por hoy en Benalmádena, la zona de expansión del municipio a nivel educativo no está en Santañero Norte, que lo podrá estar en el futuro, pero estamos hablando mejor de 15, 20 años. Allí sí hay ya una zona de equipamiento escolar, pero lo que no podemos es prometerle a un colectivo una parcela y dos días después decir que no, que lo mandamos a otro sitio. ¿Por qué? Porque ese colectivo además hizo un proyecto sobre esa parcela que le costó un dinero, aparte del valor que tienen las ilusiones de la gente que está en ese colectivo. No podemos jugar con las personas. Entonces yo creo que era de justicia social y ya por la propia moral nuestra el sacar eso adelante como fuere. Y creo que en ese sentido al final sacamos el apoyo unánime de todos los concejales. Por eso no creo que nadie ahora vaya a... ¿Qué pasa que hubo ahí ese...? Claro, al final lo empañó porque ha tardado que si lo podía haber firmado hace cinco meses... Bueno, pues no se firmó antes porque había distintos criterios jurídicos a la hora de otorgar esa parcela. Y por un lado el arquitecto municipal me explicaba que tenía que ser de una forma y por otro lado la asesoría jurídica del ayuntamiento me decía que era de otra. Al final no pusimos de acuerdo y era un simple decreto y... Eso que está usted diciendo, alcalde, perdone que me detenga ahí porque creo que es muy importante. Porque esa situación se puede dar con muchos otros asuntos. Sí, efectivamente. Es decir, usted es el alcalde y es el que manda más del mundo mundial. Permítame esa expresión coloquial. Pero antes de usted estampar su firma tendrá que estar bien asesorado para no equivocarse. Digo porque había gente que quizás haya firmado cosas que no debe y luego tiene problemas. Quiere decir que usted tiene que contar con la opinión de los técnicos y asesorarse muy bien. Digo que había esa diferencia de ideas, ¿no? Efectivamente la administración de por sí es garantista. Pero nosotros los políticos podemos tomar decisiones políticas dentro de los márgenes que nos deja la ley. Pero todo tiene que ir de alguna forma sustentado en un informe técnico o en un amparo legal que nos permita llevar a cabo una acción u otra. Luego, dicho esto, la ley cabe a interpretaciones, evidentemente. Y donde un secretario te dice que esto no es posible, a lo mejor otro secretario y otro ayuntamiento te dice que es posible. Claro, el tema es jurídico. Y prueba de ello, te lo digo, por ejemplo, ahora el cambio de estatutos en el consorcio de transporte, donde hay ayuntamientos que hayan aprobado ese cambio de estatutos. Y sin embargo, tanto Benalmádena como Cártama como Alorín de la Torre, los secretarios de ambos ayuntamientos, dicen que es ilegal ese cambio de estatutos. Y estamos hablando... Qué locura. Sí, porque la ley da lugar a interpretaciones, ¿no? Y según que la interpretación sea más rigurosa o menos o crea ver un asunto u otro de una forma, pues puede... En cualquier caso, el alcalde, tema importante. Además, estaban allí los representantes de Abad. Sí, fue muy emocionante. Le recomiendo, qué palabra más difícil. Le sugiero que vean el pleno porque esa parte es también muy emotiva. Hombre, porque es un colectivo que viene luchando mucho y sabemos por qué parte de la sociedad lucha, ¿no? Por esos niños que necesitan ayuda, discapacidad. Bueno, es un mundo que, si lo conocen, toda la atención que se le dé es muy poca. Alcalde, otro tema importante. Y yo creo que esto es un caballo de batalla, no de Benalmádena, sino de cualquier municipio. Porque, claro, nos encanta tener más calidad de vida, tener más calidad de vida, pues apetece tener... Hay mucha gente que se va a vivir a urbanizaciones porque eso te permite, pues, pasear con tu perro, por jardines, tal. Pero, claro, si tienes un perro, llevas tu bolsita, llevas tu cuerda y si es un perro de más de 20 kilos, peligroso, ponerle el bozal. Eso forma parte, además lo dice en la ordenanza municipal. Totalmente. Entonces, ¿han aprobado ustedes? Bueno, ¿algo estudiar el ADN? A ver, explíqueme usted. Bueno, esto surge, sí, a través de una propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos. Y, bueno, está basado, no sé, en las noticias, si habrá leído en Málaga, se ha puesto algo en marcha, algo similar, ¿no? Sí, y en Forgesi. Es algo novedoso porque, además, yo comparo la situación actual como cuando se obligaban a los propietarios de perro a tener el microchip, ¿no? Que sigue siendo obligado. Que sigue siendo obligado. Pues algo parecido, ¿no? Ahora resulta que hacer un estudio de ADN relativamente bastante barato. Entonces, lo que se trata es de que las caquitas de perro, las heces de perro, efectivamente, si el perro está identificado y esa identificación está registrada en un registro de la Junta de Andalucía, cualquier caquita de perro que encontremos, si el perro tiene ese examen de ADN, pues se puede analizar y saber de quién es la caquita que está en tal cera o en tal placita o en tal entrada de vivienda, ¿no? Entonces, claro, sienta un precedente que hasta ahora no existía y es que la gente antes iba con su perrito y el perro hacía caquita y si se quería ir y nadie lo veía, pues no pasaba absolutamente nada. Pero ahora da igual que te vayas, como la caca se queda ahí, como venga la policía detrás, venga alguien, la encuentres, se la lleven y analicen. Multa. Y encuentren al perro, efectivamente, multa y además tienes que pagar el examen de ADN. Entonces, yo creo que tenemos que mantener limpia la ciudad y tenemos que buscar fórmulas para que de alguna forma u otra nos hagamos responsables. Yo a mí lo que más me gustaría de mis vecinos es que todos fueran cívicos y que nos respetásemos uno a otro, pero hay determinados personas, determinados comportamientos que tenemos que estar detrás de las personas. Y puse el ejemplo en el Pleno con una de las cosas que vamos a perseguir a partir de ahora, de estos vecinos que van con la bolsa de basura puesta en el espejo retrovisor del coche. Es que eso no puede ser, Paco, es que se rompe la bolsa de basura y te va dejando el reguero de suciedad por toda la carretera. ¿Y por qué tenemos que llegar a esa situación? No. Yo ya se lo tengo dicho a la policía, aquí tenemos que ser contundentes, vehículo que encontremos con una bolsa de basura en el espejo retrovisor, denuncia el canto. Y hay una cosa, alcalde, permíteme usted que le diga también, yo como ciudadano, porque hay que intentar empatizar con todo el mundo, que muchas veces quizás los políticos, los alcaldes, o los primeros tenientes alcaldes, o los que tienen capacidad de mandar y ejecutar, no, es que eso a lo mejor me perjudica electoralmente, es que el vecino no, yo creo que esto ha llegado ya hasta de una manera, alcalde, que yo creo que si usted sanciona y pone orden con el tema de los perros, igual que con todo, pero no estamos refiriendo los perros, yo creo que la gente al final le va hasta a aplaudir. Bueno, yo creo que la gente lo que va a valorar es que su municipio esté limpio, que sea una perla en el Mediterráneo, donde la gente venga y disfrute de calles y avenidas sin las típicas caquitas de perros, sin los chicles pegados en los muebles, en los contenedores. Claro, y lo que no sabe la gente, y esto lo hablamos hace poco, es el coste que supone para las arcas municipales, ese sobreesfuerzo para limpiar, tanto caquitas de perro, como el rebose de la basura, lo que es la basura fuera del contenedor, lo que es las podas tiradas sin ningún tipo de control, o los muebles en los contenedores, eso supone un coste, que es un dinero tirado a la basura en redoblar esfuerzos para limpiar, cuando ese dinero se podía utilizar para asuntos sociales, para playas, para promoción del municipio. Imagínese que va a una ciudad, usted o yo, y va por primera vez a una ciudad, a la que sea, me da igual, una ciudad turística preciosa, y se gira usted la esquina, y de pronto ve usted un contenedor repleto de muebles, de cartones, a las dos de la tarde, en el centro de la ciudad, a un lugar, ¿con qué recuerdo se va usted? Claro, eso es lo que queremos evitar, es ver a la madera, y por eso pusimos en marcha una campaña de sensibilización, pero ya ha pasado la campaña, yo creo que ya ha llegado el momento de que quien tenga un acto incívico, pues penalizarlo. Pues nada, seguimos con más temas, se prometió en, digo, a tenor de lo que ha salido, cambiamos de tema, a tenor de lo que salió en la prensa, porque uno sigue en la prensa, le nota, su barroda de prensa, y bueno, pues haciendo un seguimiento a todo lo que nos rodea nos preocupa y nos afecta, que se anunció el tema del kilómetro 222 para octubre, llegó octubre, efectivamente la semana pasada estuvimos aquí hablando, y no hubo nada, el 20 de noviembre, en Consejo de Ministros parece que ya se ha dicho algo para poner en marcha, yo digo algo porque no sé cuándo va a empezar ni qué cantidad, para el kilómetro 222, entonces, ¿qué información, qué conocimiento tiene el alcalde de Benalmádenas de ese...? Vale. Que digo una cosa, que está en Benalmádenas, pero que no afecta a Benalmádenas, afecta a toda la costa del Sol, ¿eh? Sí, de hecho, ayer mismo hubo un accidente en la entrada del kilómetro 222. Pues no será el primero, lamentablemente. Esperemos que sea el último y que cuanto antes empiecen esas obras, ojalá, yo me congratulo. Ahora, espero que si luego, después del 20 de diciembre, entran los suyos, una forma de hablar, que siga usted con el garrote igual. Yo, como alcalde, hoy por hoy no tengo información alguna, salvo lo que salió en un acta de un Consejo de Ministros, que es de lo que se han hecho eco los medios de comunicación, y lo que vino a vender aquí la diputada Celia Villalobos, y era que el Gobierno, el Consejo de Ministros, autoriza la celebración de un contrato para la reacción de un proyecto. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues no quiere decir que haya una licitación, no quiere decir que se haya enmendado el presupuesto para dotarlo económicamente de las cantidades necesarias para ejecutar esa obra, ni quiere decir que hay unos plazos para empezar la obra, ni absolutamente nada. Y me llama la atención, porque aquí estuvo la diputada Celia Villalobos y dijo, el proyecto estará licitado a finales de octubre y las obras comenzarán antes de finales de año. Entonces yo con ese, autoriza a celebrar un contrato, me huele a maniobras electoralistas, y ojalá me equivoque, ojalá, yo estaré encantado de equivocarme, pero insisto, me huele, después de tantos palos, me huele a maniobras electoralistas. Entonces nosotros vamos a seguir presionando. A ver, alcalde, yo soy muy básico y muy torpes a usted, entonces requiero de varias explicaciones. Se lo explica muy clarito. Bueno, pues yo me solía preguntar otra vez. Y si quiere decir que ese documento al que usted ha tenido acceso, hemos leído en la prensa, me imagino que usted habrá hecho la correspondiente llamada a sus compañeros de partido, diputado, en el Congreso, y claro, si eso se produce, quiere decir que en los presupuestos tiene que haber alguna modificación, algún movimiento de algo. No sé cómo funciona eso. Yo entiendo que los presupuestos... Y no ha vio nada, según tiene usted información. Los presupuestos generales del Estado son como los presupuestos de cualquier ayuntamiento. Si se hace algo hay que pagarlo. Hombre, evidentemente, no creo que nadie trabaje de gratis, pero no solo eso. Es que si voy a hacer algo tengo que tener el dinero preparado para hacerlo, al menos presupuestado. Pero si no, ¿qué sentido tiene hacer un presupuesto? Y hoy por hoy, esa enmienda para dotar presupuestariamente, dotar económicamente el presupuesto para cometer esas obras, no ha ocurrido. Lo que tenemos son los dos millones que se había dotado del presupuesto en el año 2015, y ahora lo que es autoriza es la celebración de un contrato. Pero yo de licitación, es más, ni siquiera sabemos qué empresa, ¿no? Pero no sé, yo no sé, yo le pregunto a usted. Yo creo que si se le veía a Lobo o viene a ver al Madena, quiere decir que eso está en marcha, lo mínimo puede decir en la empresa que lo va a hacer y qué plazos hay. Yo pensaba que este tipo de cosas, cuando se producía este tipo de declaraciones, y cuando el Consejo Ministro aprobaba algo o decía... Me imagino que yo entendía, porque yo no paro de aprender, y cada vez me doy cuenta que sé menos, que entonces, bueno, pues el ayuntamiento en cuestión, pues recibió una comunicación, pues que sepan ustedes que a partir de tal, tal tramo de tal calle o de tal cosa, pues va a sufrir no sé qué o se va... Eso entendía yo también, Andrés es alcalde. Sí, porque usted es la primera vez que es alcalde. Claro, seguramente el ayuntamiento recibirá algún tipo de notificación. En cualquier caso, alcalde, yo entiendo que el tiempo dirá... Sí, hombre, espero que no... ¿Hasta cuánto tiempo va usted a seguir aporreando? O hasta que tengamos el acceso, si es que es evidente que nos hace falta, si es que esa carretera es un riesgo a diario, aparte de ser un embudo para el desarrollo turístico de nuestro municipio. Si queremos atraer visitantes, si queremos tener aquí gente durante los meses de verano y que el Madena sea una ciudad sostenible, necesitamos una buena entrada, unos buenos accesos, ¿no? Yo creo que es lógico, ¿no? Parece, incluso a veces, y permítame de verdad, porque soy un amante de mi tierra, de la Costa del Sol, y ya no solamente de la Madena, fue en Gerola, Torremel, todo, y es de auténtico República Bananera. Sí, sí, entonces, bueno, yo creo que cualquiera que venga y tenga que esperar ahí 15 minutos para entrar a ver la Madena, a lo mejor se lo piensa. Por ejemplo, del tema que le voy a preguntar ahora, y que, bueno, es un detalle, tampoco es que sea hombre, pero bueno, es un detalle, es un guiño que entendemos que el ayuntamiento le hace a los hoteleros. Sí. Es 60% de bonificación si el hotel se abre todo el año. Pues mira, hombre, no es que le va a resolver usted el presupuesto. No le va a resolver el presupuesto. Pero bueno, por lo menos es un guiño, no es un detalle. Que digo que esos hoteleros con los que usted se reúne en la mesa del turismo, me imagino que no dejarán de inquietarle con el tema del kilómetro 222. Por supuesto, es una reivindicación importante. Que estarán ahí, porque claro, yo para qué quiero un hotel de 5 estrellas, si ahora los que me llegan mis clientes llegan mal. En cualquier caso, 60% de bonificación en la basura. Sí, creo que hemos hecho un esfuerzo importante, porque además estamos premiando, ese 60% de bonificación es solo para aquellos hoteles que permanezcan abiertos todo el año. Y como has dicho antes, no les va a suponer una gran ventaja fiscal, ni van a salvar sus presupuestos. Pero para el ayuntamiento es una cantidad... Hombre, para el ayuntamiento es una cantidad importante y para ellos es un gesto. Es una forma de decir que el ayuntamiento está con los hoteleros y que hacemos lo que podemos. Evidentemente va a haber más medidas fiscales durante los próximos meses para que abrir un hotel en Benalmádena y abrirlo durante todo el año sea más rentable que abrirlo solo seis meses. Al menos en lo que a tributos municipales se refiere. Pero en detalle van sumando un gran detalle. Claro, efectivamente. Y luego vamos a traer esa inversión. Pues esperemos que se diga. Alcalde, nos vamos prácticamente a ir. Estamos casi fuera de tiempo. Pero empezó la campaña que ya tiene usted una foto con Pedro Sánchez. Bueno, sí, es verdad. Que digo yo que no solamente salió usted la foto. Le diría, mira, que tengo una carretera ahí que me tienes que arreglar. Hombre, le dije bastantes cosas. Le pedí bastantes cosas para Benalmádena. Le pedí que me ayudase con lo del instituto que tenemos en marcha, con lo del puente que queremos hacer entre Torremolines y Benalmádena y con lo del acceso kilómetro 222, por supuesto, y las playas de Benalmádena. Le pedí los pigones semisumergidos. Tampoco dio tiempo a mucho porque el hombre vino y fue... Le pido una foto ahí, los dos muy afable. Sí, sí. ¿Usted cree que puede o cree que va a ser? Bueno, creo que en estas elecciones, si digo lo que hay que decir según el libro, el manual que tenemos todos los políticos, te diría, no, sí, Pedro Sánchez va a ganar. No me cabe la menor duda. Pero me gusta ser más realista. Y hoy por hoy hay dos fuerzas que están arriba, creo a mí, que son PSOE y PP y que están a salto de mata una de la otra. Tenemos por detrás pegando muy fuerte a Ciudadanos y tenemos muy fuerte pegando a Podemos. Lo que puede pasar por primera vez para mí es una incógnita, en muchos sentidos, ¿no? Porque no va a haber un gobierno que consigue una mayoría absoluta. Con lo cual están abiertas todas las opciones, ¿no? Pero bueno, alcalde... El manual va a ganar Pedro Sánchez. Pero bueno, ¿usted tiene ya experiencia en esa otra forma de gobernar? Hombre, por supuesto, creo que en Miral Madena estamos demostrando. Se le gusta aquí a Pedro Sánchez y le explica cómo se hace. Hombre, tenemos experiencias en muchas cosas aquí en Miral Madena. Y una de ellas es esa. Alcalde, que muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un auténtico placer una semana más, que se cuide usted mucho, que ya vimos, tenemos Navidad. Sí. Igual nos pegamos un pequeño relaj. Muy poquito, pero bueno, ¿no? Bueno, yo desde que he llegado todavía no he cogido ni un día de vacaciones. A ver si ahora en Navidad a lo mejor me cojo un par de editas. Y si no, pues tampoco pasa nada. En esta circunstancia, en el tiempo que estemos, tenemos que... Vivirlo intensamente, ¿no? Totalmente, disfrutarlo. Alcalde de Miral Madena, Víctor Navas, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Paco. Y a ustedes también, millón de gracias. Ya saben que aparecemos los bienes, se repite durante todo el fin de semana y volvemos la próxima semana. Buenas noches. ¡Gracias!